¿Qué tal amigos de elloinfluyó.com? No cabe duda que el morbo y la ridiculización venden en todo el mundo y venden muy bien, y esto sin hacer ningún tipo de distinción. ¿Recuerdan el caso de la compañía publicitaria del año pasado en la compañía Benetton en la que se utilizaba la imagen de varias personalidades de la política internacional para hacer la simulación de un beso? ¿Misma campaña que utilizó la imagen del Papa Benedicto XVI, así como del imán del Cairo para lo mismo? Pues bueno, esta campaña generó gran controversia para los fieles, y lo que tuvo que hacer la compañía Benetton para resarcir el daño a la imagen de estas personas, de estas personalidades, fue hacer una donación a una institución benéfica. Lamentablemente, no todas las compañías o no todos los medios que hacen un daño a la imagen de alguna personalidad buscan resarcir el daño, y tampoco vemos la misma respuesta por parte de los fieles. ¿Recuerdan también el caso de la publicación de varias viñetas en las que se hacía mofa del profeta Mahoma? Más bien la pregunta sería, ¿cuál de todas las ocasiones o cuál de todas las viñetas que se han utilizado para hacer mofa de este personaje? Pues también, la semana pasada, un semanero francés lo volvió a hacer, solo que ellos no buscan resarcir el daño como lo hizo en aquella ocasión la compañía Benetton, sino lo que ellos hacen es escudarse en el derecho a la libertad de expresión. Vemos entonces que es un grave error creer que este es un derecho absoluto, estamos viendo que es utilizado para ofender, para generar polémica y para generar algún tipo de beneficio económico. Y la pregunta es entonces, ¿esta es la esencia para la lucha de la libertad de expresión? ¿Realmente para eso se está buscando la libertad de expresión? Sabemos también que este es un derecho que debe estar completamente resguardado por los gobiernos, por la ley, y que al momento de que nosotros quisiéramos poner algún tipo de reglamentación contundente para que no se traspasen estos límites, podríamos caer en el control estatal de los gobiernos sobre la información. Y entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿O qué podrían hacer los medios? ¿O qué podrían hacer las compañías? Es muy simple, tener límites éticos. Vemos que existe un exceso en esta libertad, estamos viendo que se está pasando de los límites de la libertad de expresión, y en algunos casos vemos que esto nos ha llevado ya a la provocación, que aunque esta provocación no justifica ningún tipo de violencia, vemos que es una respuesta hacia el cruce de estos límites. Y al parecer, poco importa que utilicemos los medios para expresar cualquier cosa, ya podemos expresar cualquier cosa, aunque esto no nos lleve a la reflexión de un tema o a la construcción de mejores sociedades, o de los mismos lazos culturales, que es lo que vemos que se está luchando. Seguimos dividiendo porque queremos seguir vendiendo. Leyendo algunas de las noticias vemos, entonces, que poco hemos aprendido de la historia. Vemos que este círculo de provocación-violencia va a continuar en aras de la demostración de una superioridad cultural. Finalmente, reflexionemos que si las leyes no nos marcan límites claros sobre lo que podemos decir o lo que no podemos decir, los medios sí deben llegar, no a una autocensura, sino con lo que decíamos, tener límites éticos, tanto en la comunicación y en la difusión. Y esto no nos tiene que llevar a hacer un mal uso de los medios. Al contrario, tenemos la obligación de ser más responsables con nuestros comentarios. Para YoInfluyo.com, Ana Ramírez. ¡Gracias!